Mi nombre es Virgilia Romero, mi cédula es 4.364.249. Bueno, estoy muy agradecida de este hospital. Bueno, yo tengo 8 años viniendo aquí. Yo no voy a llamar ningún hospital, cuando me siento algo extraño, bueno, yo vengo aquí. Yo siempre he venido con una úlcera hace 6 años, pero después tuve una celulitis que ya se me convirtió en úlcera. Bueno, yo siempre vengo a mi cura y eso, pero llegó un día ya que ya me hospitalizaron y estoy muy agradecida. Ya mis úlcera están bastante mejor, hicieron todos mis exámenes, tenía un poquito de infección en los pulmones, pero ya todo eso ya. Gracias a Dios, todo. Te doy gracias a todo el personal, a las enfermeras, a la doctora, a los doctores. Y bueno, no sé, hasta cuándo estaré aquí, si la doctora ve que estoy mejor, me da diario.